¡Hola! ¿Cómo están gente bonita? ¿Bien? Espero que sí. Yo la verdad estoy muy contenta, porque con este video comenzamos el especial de Navidad. ¿Recuerdan que se los prometí? Así que, bueno, estás a tiempo para que aprendas a hacer muchas cosas coquetonas para este año. Hoy vamos a hacer unas esferas en forma de cupcake. Y tengo que admitir que cuando las terminé me encantaron. Y espero que a ti también. Los materiales que vamos a necesitar son Esferas de Navidad color rosa Recipientes de papel para cupcake Pintura acrílica blanca y pincel Diamantina rosa Un remillete de vallas rojas artificial Pistola y barras de silicón Y por último, un poco de listón del color de tu preferencia. Como primer paso, vamos a comenzar con nuestra esfera Y con ayuda del pincel y la pintura blanca Vamos a cubrir toda la parte de donde se cuelga nuestra esfera. Ya que terminamos con esa parte Hay que inclinar la esfera y pintar una línea a la mitad Y rellenamos todo el espacio sobrante Así Una vez terminada nuestra pintura Ponte esfera sobre algún objeto para que no se ruede Yo estoy utilizando una tapadera Con la pintura aún fresca Vamos a tomar nuestra brillantina rosa Y ahora hay que esfercirla por todo el área que pintamos Una vez que esté satisfecha con la cobertura Hay que dejar secar unos minutos Como siguiente paso, vamos a tomar nuestros recipientes de papel Yo voy a usar estos con corazoncitos de colores Pero hay muchos modelos que te pueden gustar a ti Con nuestra pistola de silicón Vamos a poner una buena cantidad en el fondo Después tomas tu esfera y la introduces Pero asegúrate de que la parte donde se cuelga la esfera Quede hacia atrás Así Con ayuda de un poco de silicón Pegamos las orillas flojas del recipiente de papel De nuestra esfera De nuestra romilleta de vallas rojas Vamos a recortar dos Procurando que tengan el mismo tamaño Ahora vamos a poner un poco de silicón en la puntita Y pegamos en nuestra esfera Lo mismo hay que hacer con nuestra otra bolita Y la pegamos pero al contrario de la anterior Así, ¿ven? Con nuestro listón Yo voy a utilizar uno color azul Bueno, hay que hacer un moñito pequeñito Y ya que esté así como este Solo hay que ponerle unas gotitas de silicón Y pegar Pero por detrás de nuestras cerecitas Para terminar nuestra esfera Con un pedacito de hilo dorado Yo utilizo este Porque venía en la cajita junto con mis esferas Pero tú puedes usar un listón si quieres Bueno, hay que meter por el orificio De donde se cuelga nuestra esfera Y hay que hacer un nudito Así Y ¡Tatán! Esta es nuestra coquetona esfera en forma de cupcake La verdad es muy sencilla Y se abre muy bonito nuestro arbolito Así que si te gustó este tutorial Dale manita arriba Y suscríbete Para que no te pierdas las siguientes ideas Para navidad Comparte este video nuevo Con tus amigos y amigas Y ya puedes buscarme en Facebook Solamente tienes que poner Make it work by Sedmis Y listo Ya está Pues Esto es todo por el día de hoy amigos Yo soy Sedmis Y recuerda Que hagas lo que hagas Tú puedes hacer que funcione Adiós ¡Gracias!